Hola, soy Paola Charki, soy Real Estate Broker aquí en Ocala, Florida. Es un placer para mí poderte ayudar a encontrar la casa de tus sueños. Si tú, tu familia o amigos necesitan información acerca del área de Ocala, pueden contactarme al 561-856-3585. Estoy aquí para ayudarte. So, let's open your dream home. ¡Gracias!